Les presentamos la agenda de actividades de la UCR para la próxima semana, desde la oficina de divulgación e información. Les contamos que vuelve la Expo UCR para todas y todos en el marco de la celebración de los 75 años de fundación de esta casa de enseñanza. Para conocer sobre los diversos proyectos que formarán parte de este gran acontecimiento universitario, les invitamos a visitar el perfil oficial en Facebook, Expo UCR. Recuerden, del 10 al 12 de abril, la sede Rodrigo Facio se convertirá en un espacio para descubrir, explorar y disfrutar todo lo que la universidad ofrece a la sociedad costarricense. Estamos a un mes de iniciar las clases del Programa Institucional para la Persona Adulta y la Persona Adulta Mayor, PIAM. El proceso de matrícula se inicia con una charla de orientación y capacitación el próximo 17 de febrero en el auditorio de la Facultad de Derecho a las 10 de la mañana. Para mayor información, puedes llamar al teléfono 2511-1500 o visitar la página web www.piam.ucr.ac.cr. Sistemas de alerta ante inundaciones es el título del foro que se realizará el 18 de febrero en el mini auditorio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la Ciudad de la Investigación a las 9 de la mañana. Esta actividad es organizada por el Programa de Información Científica y Tecnológica para Prevenir y Mitigar Desastres de la Universidad de Costa Rica y la Comisión Nacional de Emergencias. Esta fue la agenda de actividades de la UCR. Gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima semana.